Chuletas de cerdo en salsa de pasilla Papas, ajo, cebolla, cominos, aceite, sal al gusto y agua Porciones, kilo y medio de chuletas, medio kilo de papas, 100 gramos de pasilla, 3 dientes de ajo medianos, 1 cuarto de cebolla dependiendo el tamaño Cominos, una cucharadita cafetera, aceite al gusto, sal al gusto y listo Vamos a la preparación Vamos a dorar el chile pasilla Ponemos también los ajos, la cebolla Solo vamos a tostarlo Aquí ya puse mi cacerola para mi carne Aquí voy a poner otra cacerola para hervir el chile Bien, vamos a que se toste, tostadito Y vemos, lo vamos volteando Vamos volteando el ajo Vamos poniendo agua Para echar el chile Ahí está Recuerden amigos que nosotros como mamitas, amigas Pues debemos de guisar siempre Va a ser nuestra motivación Nuestros hijos, nuestros hijos, nuestra familia Vamos a poner un poquito de aceite No mucho A nuestra carne le vamos a ir poniendo sal Al gusto La vamos a ir poniendo en nuestra cacerola Se vaya dorando Revisamos nuestro chile Importante Importante No dejen quemar el chile ¿Por qué? Porque toma otro sabor Ahí está Lo vamos poniendo aquí Vamos sacando las venitas Porque estas no nos van a ayudar para nada Si dejamos las venas Va a ser que estemos tosiendo Vamos a ir sacando poco a poco Y ponemos más chile Vamos volteando nuestra cebolla Otra vez nuestros ajos Y ahí está Vamos a ir volteando Ahí está Vamos a también Seguimos viendo nuestro chile Bien, ya está nuestro chile Lo ponemos a hervir Unos 15 minutos Bien, vamos a tapar El chile Que hierva Y seguimos Con nuestros De ajos La cebollita Se debe de Totalmente tostar Bien Bien El siguiente procedimiento es Limpiar nuestras papas Ya lavaditas Y Empezamos a A Limpiarlas Importante Como querramos Partirlas Ya sea en cuatro En tiritas En rodajas Como gusten Ya aquí ya es al gusto Bien amigos Vamos a voltear La carne Y Vamos a ir sacando Importante Dejemos que suelte la grasa Un poquito más Y volvemos Otra vez El siguiente procedimiento es Nuestra papa En esta ocasión La vamos a poner En tiritas largas Dije hace un momento Como ustedes gusten Vamos a cortar Como si fueran Papas a la francesa Pero ya es criterio De ustedes El siguiente procedimiento Ponemos la papa Que esté Con la carne Ahí la dejamos Bien El siguiente procedimiento Sería Ver como están Los chiles Y los vamos a desvenar También Ya está Nuestro ajo Con nuestra cebolla El Tips Que les voy a dar Es el siguiente Cuando nosotros Asamos El ajo Y la cebolla Toma Otro sabor Muy rico En este caso Ya está Nuestro La cebolla Nuestro ajo Vamos a poner En la licuadora Ahora le ponemos Los cominos Ahí está Vamos a sacar Nuestros chiles Ya están Y Enseguida Los vamos a desvenar Esto es a criterio De ustedes Si ustedes No comen Muy picoso Pues lo pueden Nada más Ahorita les digo Como Pero si ustedes Desean Como gusten Nosotros aquí En casa No acostumbramos Comer mucho chile Por eso Pues nosotros Lo que hacemos Es Yo si los desveno Pero Hay personas Que hacen esto Realmente El chile pasilla No pica mucho El chile pasilla Es Pues Un chile Que no Ustedes no lo van a encontrar Tan picoso Esto es así Si ustedes gustan Como gusten Bien Moleremos el chile Y ya está aquí Le ponemos suficiente agüita Y vamos a licuar Bien Ya molimos Nuestro chile Y vamos a Siguiente procedimiento Le ponemos Y dejaremos Que se sazone Durante 15 minutos Esto es importante Que ustedes dejen Sazonar su Chile Aquí es donde Toma el sabor Bien amigos Ya se sazonó Y Vamos a Vaciar el Agua Vaciamos Movemos Y dejamos Que esté Otros 15 minutos Y listo Amigas y amigos Así quedan Las chuletas En salsa de pasilla Y ya saben Si les gustó El video Dejen su like Buen provecho Nos vemos En el siguiente video Bye Bye Chau Chau ¡Gracias!